Un hombre de 21 años de edad, miembro del resguardo indígena Unión Pitalito, ubicado en el bajo auto Chocó, fue transportado hasta la ciudad de Medellín en un helicóptero UH-60 Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana. Tras sufrir graves lesiones en su pierna derecha, luego de pisar un artefacto explosivo improvisado, el Ejército Nacional y la Cruz Roja llegó en una aeronave desde el Comando Aéreo Nº 5, ubicado en Río Negro, Antioquia, para realizar un traslado prioritario del paciente hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, en la capital antioqueña. La solicitud recibida por parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal a través de la Gobernación del Chocó fue atendida de manera inmediata por la institución aérea, que designó un helicóptero Ángel para cumplir con esta misión humanitaria. No obstante, frente a las dificultades meteorológicas y adversas, gracias a la experiencia y a la forma de maniobrar de la tripulación se hizo posible llegar al municipio Pizarro, lugar en donde se encontraba el paciente afectado. Durante el transcurso del vuelo fueron monitoreados los signos vitales por un médico y enfermero de la Fuerza Aérea a bordo, entregándolo estable en las manos del personal médico que lo esperaba en el Centro de Salud para brindarle atención médica especializada.